El siguiente subtema son modelos de procesadores. Uno de los modelos es el modelo de estación de trabajo. Este modelo consta de estaciones de trabajo dispersas en un edificio o campus y conectadas entre sí por medio de una LAN de alta velocidad. Algunas de las estaciones de trabajo pueden estar en oficinas, con lo que de manera implícita cada una de ellas se dedica a un usuario, mientras que otras pueden estar en áreas públicas y tener distintos usuarios en el transcurso del día. En un instante dado, una estación de trabajo puede tener un usuario conectado a ella o estar inactiva. En ciertos sistemas, las estaciones de trabajo pueden tener discos locales o en otras no. En las estaciones de trabajo sin disco, el sistema de archivos debe ser implantado mediante uno o varios servidores de archivos en la red. Las solicitudes de lectura o escritura se envían a un servidor de archivos el cual realiza el trabajo y envía de regreso las respuestas. Algunas de las ventajas que proporcionan las estaciones de trabajo sin disco es la simetría que pueden tener, su fácil mantenimiento y la flexibilidad que pueden otorgar. En las estaciones de trabajo con disco, cada una de las computadoras tiene asociada a ella su propio disco de almacenamiento. Si las estaciones de trabajo tienen sus propios discos, pueden utilizar algunos de los siguientes diseños. Uno de los diseños es el de paginación y archivos temporales. Este se basa en la observación de que, aunque es conveniente mantener todos los archivos del usuario en los servidores centrales de archivos, también se necesitan discos para la paginación y los archivos temporales. En este modelo, los discos locales se utilizan en forma exclusiva para la paginación y los archivos temporales no compartidos que se puedan eliminar al final de la sesión. Una vez leído el archivo, se le descarta. En esta imagen podemos ver que el cliente solicita un archivo al servidor y este lo modifica por algún proceso que necesite realizar y posteriormente se lo vuelve a mandar al servidor. El siguiente modelo es el de paginación y archivos temporales y binarios del sistema. Este es una variante del primero, en el que los discos locales también contienen los programas en binario, como los compiladores, editores de texto y controladores del correo electrónico. Cuando se llama a alguno de estos programas, se le busca en el disco local y no en el servidor de archivos, lo cual reduce la carga en la red. Puesto que es raro que estos programas sean modificados, se les puede insertar en todos los discos locales y mantenerlos ahí durante largos periodos. Cuando se dispone de una nueva versión del programa, se transmite a todas las máquinas. Sin embargo, se ocurre que la máquina no funciona. Cuando se envíe el programa, perderá este y continuará ejecutando la versión anterior. Por ello, se necesita cierta administración para mantener un registro de las versiones de cada programa. Aquí podemos observar que el cliente siempre está en comunicación con el servidor para saber si hay alguna nueva actualización que deba tener. Y por ende, el servidor también está en continua comunicación con el cliente para saber si está en función o no para poder mandarle esa actualización. El siguiente método es el de paginación y archivos temporales y binarias del sistema y sistema de ocultamiento de archivos. Este consiste en utilizar los discos locales como cachés explícitos. En este modo de operación, los usuarios pueden cargar archivos desde los servidores de archivos hasta sus propios discos, leerlos y escribir en ellos de manera local y después regresar los archivos modificados al final de la sesión. El objetivo de esta arquitectura es mantener centralizado el almacenamiento a largo plazo para reducir la carga en la red al mantener los archivos en forma local mientras se utilizan. Una desventaja es poder mantener consistentes los cachés. Principalmente podemos observar que el cliente le manda una copia al servidor del archivo que modificó en su propio disco local. Otro método es el de un sistema local de archivos completos. En este, cada máquina puede tener su sistema de archivos autocontenido, con la posibilidad de montar o tener acceso a los sistemas de archivos de otras máquinas. La idea aquí es que cada máquina esté autocontenida en lo fundamental y que el contacto con el mundo exterior sea limitado. Esta organización proporciona un tiempo de respuesta uniforme y garantizado para el usuario y pone poca carga en la red. La desventaja es que es difícil compartir algunos aspectos y el sistema resultante se parece más a un sistema operativo de red que a un verdadero sistema operativo distribuido y transparente. Uso de estaciones de trabajo inactivas. Para esto les explicaré un ejemplo. Que trata de los algoritmos que se utilizan para la localización de estaciones de trabajo inactivas. Estos se pueden dividir en dos categorías, los controlados por el servidor y controlados por el usuario. Este ejemplo es controlado por el servidor. El cual anuncia su disponibilidad proporcionando su nombre, dirección en red y propiedades en un archivo de registros. Bueno, pues primeramente aquí podemos ver que el administrador le manda un mensaje al servidor para que este registre en sus archivos de registro que va a estar inactivo. Posteriormente vemos que una máquina remota le manda un mensaje al servidor para preguntarle si la estación con la que quiere trabajar está activa o inactiva. Y así el servidor le manda su respuesta. Después de recibir la respuesta de su solicitud de parte del servidor a la máquina remota, esta le envía una solicitud a la máquina con la que quiere comunicarse, en este caso administrador. Con el fin de despertarla y que esta le envíe un mensaje al servidor para que elimine el registro de que se encontraba inactiva. Posteriormente configuran el ambiente para poder comunicarse y así realizar el procesamiento que quiere realizar la máquina remota. Posteriormente se inicia el proceso entre la máquina remota y la máquina del administrador, el cual realiza y ejecuta el proceso que le mandó la máquina remota, para después darle una salida y mandársela a la máquina remota, que es la que pidió ese procesamiento por parte del administrador. Otro método es el de pila de procesadores. Este método consiste en construir una pila de procesadores repletas de CPU en el cuarto de las máquinas, las cuales se pueden asignar de manera dinámica a los usuarios según la demanda. En vez de darle a los usuarios estaciones de trabajos personales, en este modelo se les dan las terminales gráficas de alto rendimiento, como las terminales X. Los usuarios obtienen tanto CPUs como sea necesario durante periodos cortos, después de lo cual regresan a la pila, de modo que otros usuarios pueden disponer de ellos. Este modelo se basa en la teoría de colas, la cual es una situación donde los usuarios generan en forma aleatoria solicitudes de trabajo a un servidor. Cuando el servidor está ocupado, los usuarios se forman para el servicio y se procesan según su turno, así como lo vemos en el ejemplo. La siguiente fórmula se utiliza para calcular el tiempo promedio de respuesta de una solicitud. El siguiente modelo es el híbrido. En este se establece una mediación al proporcionar a cada usuario una estación de trabajo personal y además tienen una pila de procesadores individual. Este modelo tiene algunas ventajas, las cuales son Proporciona una respuesta interactiva más rápida Proporciona un uso eficiente de los recursos Y proporciona un diseño más sencillo Pero su desventaja es que es un modelo muy caro El siguiente tema es asignación de procesadores Un sistema distribuido consta de varios procesadores Estos se pueden organizar como colección de estaciones de trabajo personales Una pila pública de procesadores o alguna forma híbrida En todos los casos se necesita cierto algoritmo para decidir cuál proceso hay que ejecutar y en qué máquina Dentro de los modelos de asignación encontramos algunas estrategias de asignación de procesadores Una de ellas son las no migratorias La cual se refiere que al caerse un proceso se toma una decisión acerca de dónde colocarlo Una vez colocado en una máquina el proceso permanece ahí hasta que termina No se puede mover, no importa lo sobrecargada que esté la máquina ni que existan muchas otras máquinas inactivas Por el contrario, con los algoritmos migratorios Un proceso se puede trasladar aunque haya iniciado su ejecución Mientras que las estrategias migratorias permiten un mejor balance de la carga Son más complejas y tienen un efecto fundamental en el diseño del sistema Un algoritmo que asigne procesos a los procesadores lleva implícito el intento por optimizar algo Lo que hay que optimizar varía de un sistema a otro Algunos objetivos de los algoritmos de asignación de procesos son Minimización del uso del CPU es otra forma de decir que hay que evitar a todo costo el tiempo inactivo del CPU Otro objetivo es la minimización del tiempo promedio de respuesta Que se puede observar en la siguiente imagen en donde se muestran tiempos de respuestas de dos procesos en dos procesadores Una variante de la minimización del tiempo de respuesta es la minimización de la tasa de respuesta La cual se define como la cantidad de tiempo necesaria para ejecutar un proceso en cierta máquina Dividido entre el tiempo que tardaría en ejecutarse en cierto procesador de referencia no cargado Dentro de los aspectos de diseño de algoritmos de asignación de procesadores encontramos el algoritmo determinista El cual es adecuado cuando se sabe de antemano todo acerca del comportamiento de los procesos Dentro de los aspectos del diseño de algoritmos de asignación de procesadores encontramos los algoritmos deterministas Los cuales son adecuados cuando se sabe de antemano todo acerca del comportamiento de los procesos Inicia con la declaración de las variables del proceso y la variable que guardará el valor de la asignación de los procesos del CPU También se va a especificar el proceso de RP El cual se ejecutará en caso de que no haya asignaciones de procesos al CPU Después se entra a un ciclo FOR en donde el CPU comienza con un valor inicial de 1 Y se va a detener hasta que el valor que tenga sea menor o igual al número de procesos Posteriormente el CPU irá incrementando en uno en uno Así podrá imprimir el número de procesos que se le asignó al CPU Y así terminará este proceso En caso de que el número de procesos supere el número de CPUs Si esta condición no se cumple Se llamará proceso RP para que se ejecute Ya que como había mencionado anteriormente Este solo se ejecutará en caso de que no se asignen procesos al CPU En caso de que si se cumpla esta condición Se incrementará los procesos al CPU y se le asignarán a este mismo Se puede dar el caso de que se cumpla la condición En que el número de procesos sea igual al número de CPUs En este caso si no se cumple solamente se llama al proceso en el cual se guardan Se almacenan todos los procesos y los CPUs que se estén ejecutando en ese momento En caso de que si se cumple el proceso anteriormente mencionado Se irá incrementando en cada asignación que se realice a los procesos del CPU Y así se volverá a regresar al ciclo FOR para volver a repetir todo este proceso ¡Gracias! ¡Gracias!